con poder, que hagan compromiso con su rey, que dejen todo lo demás, que pongan a Cristo en primer lugar, se buscan hoyos, que amen a Dios. ¿Qué tal amigos? Kikiri Kiki, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están? Increíble, increíble, pero ya el tiempo está aquí, muy, muy cerquita. Ay, 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 pero recuerda que si estás de vacaciones o quieres estar, lo primero no pongas de vacaciones a tu alma, no hagas eso. Hay que seguir con algunos hábitos, a lo mejor no son los mismos porque tu rutina, tu horario, bueno, de por sí ahorita todo está cambiando, pero no dejes tus momentos, tus oportunidades que tengas de oración porque el enemigo no descansa, no te me duermas, Palomita, no te me duermas. Después tenemos las lamentaciones. Fíjense que, por cierto, el día 19 de lo que estoy poniendo en nuestras páginas en relación al tratado de Luis Griñón de Montfort tiene que ver con las tentaciones, me parece. No, hoy. No, 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 ¿qué estoy diciendo? Es que hoy estaba leyendo algo sobre las tentaciones. Ahorita se los busco, a ver si lo encuentro para compartirlo contigo. Y en cuanto al tratado que está en la página que tengo para tener esa formación mariana y se llama Caminando con María, vamos a, son siete aspectos, siete elementos de las deformaciones o los errores en la devoción mariana. Búscalo porque ahí nos habla siete falsas devociones en relación a la devoción mariana. Yo sí te recomiendo que lo leas porque el siguiente tema va a ser lo que son la verdadera devoción, que es el punto al que quiere llegar Luis Griñón de Montfort y que no entendemos mucho porque pensamos que se refiere a una oración específica como el rosario o como la devoción de la coronilla a la divina misericordia o la novena de así mucha gente interpreta que la devoción para de la verdadera devoción a la Virgen María para la consagración es así como un acto específico de devoción y no se trata de eso. Por eso estoy intentando darles a ustedes pues toda la formación posible porque cuando tú ya te vas directo al tratado ya entiendes que lo que Luis Griñón de Montfort nos está enseñando en las características de lo que sí se requiere para tener, hacer una verdadera devoción. Entonces, ¿qué implica ser un a tener devoción a mamita María? Ser auténtico en nuestra devoción. Entonces, ahí está, ahí está. Por favor, vayan a Caminando con María de Virgen de Guadalupe Radio como los miércoles Caminando con Cristo, pero tú te puedes enterar también y te lo recomiendo. Bajen la aplicación Virgen de Guadalupe Radio. Gente que me dice, nada más te oigo tal día, nada más te oigo. Pues bajen la aplicación. No supe de esta actividad. Bajen la aplicación. ¿Dónde puedo llamar? Baja la aplicación. Virgen de Guadalupe Radio. No es Radio Guadalupe ni Guadalupe Radio porque la mayoría de las estaciones de radio nos llamamos Guadalupe. O sea, tenemos el nombre de nuestra morenita. Virgen de Guadalupe Radio de San Antonio, Texas. O en la página de internet VGR1380.com. VGR1380.com. Miren, entren para que vean la galería de emisiones, para que vean el calendario. Si tienen la aplicación, en la parte de arriba hay un signo más. Si le presionan, baja a tu propio calendario. Entonces, yo tengo interés en esta actividad. Presiono más y baja tu calendario. Yo quiero registrarme en esta actividad. Es Zoom. Yo quiero tener el link. Ahí está. Algunas de nuestras páginas, inclusive, están conectadas con el WhatsApp. Yo no tengo, perdón, no veo el WhatsApp seguido. Bueno, entra a la página y se conecta con el WhatsApp. Ahí mismo tiene el link y en el WhatsApp recibes exactamente lo mismo. Yo no tengo WhatsApp. Está la página de YouTube. Así que de esa manera podemos nosotros retransmitir todas las cápsulas formativas, los programas, los comentarios, los temas en nuestras redes. Y todo sube a nuestra página de internet. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hablando de las tentaciones, hoy vamos a rezar mucho que Dios nuestro Señor nos dé esa gracia de ser fuertes. Ayer me encantó lo que leía yo sobre la donación de la viuda, ¿verdad? Y es lindísimo. Pero es interesante lo que San Francisco de Sales, que eso es lo que estaba yo leyendo en la mañana, nos habla de las tentaciones y nos dice cómo hacernos fuertes ante las tentaciones, pues con el simple hecho de repetir lo que dice el credo. Creo en Dios Padre. De Él nos viene la fuerza. Tú tres, tú tres, se viene, se acerca la fiesta de mamita María. Crece en el Padre, crece en el Hijo y crees que el Hijo tuvo, se hizo carne en el seno maternal de una damita llamada María. Bueno, pues creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Virgen Santísima, creo que mi Iglesia es una santa católica y apostólica. Vamos entonces a hacer nuestra consagración y vamos a pedirte a mamita María que en esta semana, que es una semana de familiar, quizás de vacaciones, más que me encantó lo que dijo el Padre Alberto el domingo que estaba en misa, no es de pavo, es acción de gracias. Aquí hemos hablado de la gratitud y en estos momentos particularmente darle gracias a Dios por no estar enfermos, por estar bien, gracias a Dios por aquellos que se recuperaron o también, por qué no, gracias a Dios por aquellos que están en su presencia. Vamos a pedirle a la morenita que esta semana nos enseñe también a hacer un momento muy familiar, que nos recuerde que los riesgos en estas reuniones pueden incrementarse, que nos proteja, que nos cuide. Así que manda tus intenciones, cópiale a alguien más, pero recemos juntos. Vamos a consagrarnos en este día como supongo yo todos lo hacemos a levantarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, cuídame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, cuídame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Te ofrezco toda mi vida Se lo ofrecemos a nuestra señora Bueno, a saludar Noemi, ¿cómo estás? Blanquita, hola Anselmo, Olguita Olivares Hola, buenos días Ay, las señoras tienen tareas de acompañamiento Oye, ¿cómo están? ¿Eh? Muy, muy buenos días Bueno, ¿por quién vamos a rezar en esta mañana? ¿Cuál es nuestra intención? ¿A quién vamos a recordar? Y te voy a pedir un favor, si tú me lo permites En virtud de la semana El jueves vamos a tener programa No estoy segura No estoy segura Ah, pues, ¿qué te parece si desde ahorita agradecemos? Porque el jueves es Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Entonces, hablando de las tentaciones Bueno, ya está bien Acepto la tentación Un polvorón de naranja No puede ser Sorry, sorry Sorry Bueno, hablando de las tentaciones No sean tan débiles como yo No sean tan débiles como yo Voy a necesitar que ustedes hablen Porque no creo que pueda yo hablar y comer Y no creo que este polvorón de naranja termine con el ¿Cómo se llama? Esté vivo todavía cuando termine el programa Pero hablando de la Acción de Gracias Yo le doy al Señor gracias por este polvorón Pero puede ser para mí algo dulce Y en medio de las tragedias Él siempre será dulce en nuestra vida ¿De qué le darías gracias a Dios? En medio de todo Tú dirás, pero ¿cómo darle gracias? No tengo trabajo, no esto En medio de todo el Señor está ¿De qué le das gracias a Dios? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Inclusive aquellas personas que se nos han adelantado en el camino Dios nos los permitió un tiempo Dime, ¿de qué le das tú gracias a Dios? Porque ese es el ejercicio más importante que tendremos este jueves Reunirnos, mirarnos a la cara Empiezan una serie de celebraciones muy familiares Y yo lo que estoy haciendo para aquellos que tienen la devoción de la coronilla Estoy preparando todos los días Viviendo el Adviento con Santa Faustina Una clasecita que dejo grabada para que la escuches cuando tú quieres Todo este material es para ti Porque tú eres nuestra misión Y yo le doy gracias a Dios por ti No sabes lo importante que ustedes han sido para nosotros Aquellos que apoyan, aquellos que no Aquellos que nos retan Aquellos que critican Aquellos que señalan, que juzgan Que son importantes Si me empiezan a pasar, por favor, las llamadas estaría bien Porque gracias a ustedes Nos han tenido ocupados en buenas obras Nos han permitido con su crítica, con su juicio, con su indiferencia Con su hacer mejores A pedirle a Dios más fe y a perseverar Gracias a ti Quizás si no te tuviera No hubiera encontrado un sentido a la lucha de cada día Y gracias a ti En esos retos En esa parte negativa Porque es donde uno busca perseverar Para poder mantenerse Y tú, hija, hijo ¿De qué le das gracias a Dios? ¿Cómo te llamas? Bueno Buenos días Hola, hijita ¿Cómo te llamas? María López María López ¿Cómo estás? Oye, ¿tú estabas mandando ahorita un texto? Sí Ah, mira, qué bueno Qué bueno A ver, hijita Bueno, ¿sí me escuchas? Sí te escucho Sí te escucho Dime ¿De qué le das gracias a Dios tú? Yo le doy gracias a Dios Porque me ha dado la oportunidad Me siento dichosa De crecer en la religión católica De ver Yo tengo a mis siete hermanas Cuando vamos al Santísimo Me lleno de felicidad al verlas Y llega una Otra Y otra Y otra Con sus niños Sea como se llega Igual De gracias a Dios Porque Hemos estado asistiendo a la Santa Misa Los domingos Están bonitos Salimos tan contentos ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Solamente Dale gracias También por su radio Católica Mundial Que hemos aprendido Bastante Bastante Y soy gracias a Dios Porque El 28 de noviembre Ya cumplo con mis fotos 11 años casada Pero ya 15 al total De estar juntos ¡Guau! Y no ha sido fácil Supongo No, no es fácil Pero De la mano de Dios No es imposible Te agradezco Mari Que te hayas tomado la molestia De no dejar el agradecimiento Con un simple texto Sino llamar Y dar ese testimonio Porque Esa es la parte En donde nos toca hacer Y la gente Con esto de lo virtual Nos estamos acostumbrando A simplemente hacer Copy paste En los textos Y tampoco mantenemos Una relación Ni escuchamos Los anuncios Que nos dan Ni nada Vivimos en un mundo De pronto parece Que es otro mundo Y así vemos a Dios Y eso Se conecta Con el hecho De que No notamos Su presencia Y tampoco Le hablamos Fíjate En los textos No Excepto Hacer copy paste No hacemos Una relación Más personal Y así queremos Ver a Dios Señor Mientras yo te pida Y tú no me pidas Todo está bien No hay un mayor compromiso Pero también Cuando la voluntad De Dios Quiere expresarse Pues ¿Cómo hacerlo? Si no hay un alma Que lo esté escuchando Parece mentira Querido auditorio Pero como vives Es la expresión De tu relación Con Dios Gracias Mari Por este acto De generosidad Por ser agradecido Con el Señor Y yo deseo Que este día De acción De gracias Dios nuestro Señor Bendiga abundantemente Esa familia Que gracias a Dios Como tú dices Ves unida Pero unida No nada más Como familia Sino unida Con Dios Y te pido Hija Que cuando estés ahí Y veas A tus hermanas Llegar Con sus hijitos Recuerdes Y hagas una oración Por las familias Que no tienen Esa bendición Ni a sus hijos Cerca De la iglesia Ni son una familia Unidas ¿Ofrecerás Un Ave María Por ellos? Sí Claro que sí Te lo agradezco Y te voy a mandar Un mensaje También Para que nos ayudes Porque nosotros Estoy tratando Mi ofrecimiento En este Adviento Es Lo más Que yo pueda hacer En la media De mis posibilidades Así que estoy Grabando Todo lo que es El tratado Para tener Una formación Mariana No de 33 días Estoy Grabando Lo que es El Adviento De Santa Faustina Y estamos Haciendo Peregrinaciones Con las misericordinas Así que Todas las manos Que nos puedan ayudar Desde la oración Hasta personas Ahorita Esta semana Hay un grupo De personas Que van a hacer Llamadas De acompañamiento Creo Que lo tenemos Que hacer Así que Luego te mando Un mensaje Hija Para que también Te sumas A ese ofrecimiento En honor De nuestro Señor Para gloria De él Y justamente En el consuelo De que estamos Ayudando en algo A su pueblo Ok Igualmente Dios los bendiga Y también Vamos a orar Por ustedes Y que En estas fechas Como dice usted No se debe El pago Este día De agradecer Que nos quede claro Mucha gente Me pregunta ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? No Primeramente Dios Me le voy a levantar Me voy a la santa Misa Que es a las ocho De la mañana Más importante Después ya Dios dirá Pero dijimos Diense hermanas Primero Vamos a retar El rosario Antes de comer Ándele Un padre Amigo nuestro Que trabajaba En el seminario En otro país Le decía A los seminaristas No hay mesa No hay misa Sí Exactamente Amén Bueno Me encanta Ok Muchísimas gracias Oye ¿A qué parroquia vas? La Inmaculada Concepción Grand Prix Oh wow Pues saludos A nuestros amigos De allá Ok Claro Gracias 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 por ti Bueno A ratito Vamos a hacer Nosotros Una oración De dar gracias ¿Por quién Vas a dar gracias? ¿Por qué Vas a dar gracias? Y no sólo Lo que te Conced Haya concedido El Señor Simplemente Ya el hecho De estar bien ¿No? Esa providencia Y a veces Uno dice Bueno Pues tienes Muchos motivos Para formar Yo decía Justamente Hace un momento La gente Cree Que la Consagración Y la Devoción Monfordiana Es nada más Como una Devoción Más No Es aprender Lo que significa Ser Tener La verdadera Devoción Mariana Por favor Busca las páginas De verdad Fórmate En Caminando Caminando con María Bueno Al buscar Mi nombre Ahí está Todos los grupos Y son varios Los que hay Bien Cuán grande Es tu bondad Que has guardado Para los que te temen Que has obrado Para los que en ti Se refugian Delante de los hijos De los hombres Salmo 31 19 Salmo 31 19 Perseverate En la oración Velando En ella Con acción De gracias Colosenses 4 Versículo 2 Perseverate En la oración Velando En ella Con acción De gracias Desde De tu oración Hay que darle Gracias al Señor Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas Hijita? María Ay otra María Es que como estoy Hablando de Mari La devoción Mariana Miran El Espíritu Santo Nos está Confirmando Que quiere Que aprendamos Sobre mamita María ¿Cómo estás? Gracias a Dios Muy bien Hermana Gloria Me da mucho gusto ¿Cuál es tu parroquia O de dónde Me llamas? Mi parroquia Es Asunción En Diqueiro Texas ¿En dónde? En Diqueiro Texas ¿Dónde está? Está como A 20 millas De Fort Worth Ay lejos Lejos Pero bueno Me da gusto Está cerca Porque yo vivo Aquí en Aquí en Agrora Texas Y estoy como A 15 minutos Bueno Pues me da muchísimo gusto Hijita Y cuando puedan Me buscan en el Facebook Bajan la aplicación Marquen el número De textos Para que todos Estemos cada día Más unidos Más en estas fechas Donde a lo mejor Hay muchas familias Que están solitas ¿Verdad? Sí Así es ¿Tú de qué le das Gracias al Señor? Yo le voy a dar Gracias porque Mientras tú hablas Yo muerdo Mi polvorón De naranja Bueno ¿Tú de qué le das Gracias? Ay hermana Gloria Pues de tanto Que dar gracias ¿Verdad? Primeramente Por nuestra salud ¿Verdad? Porque Hay tanta De esta enfermedad Que estamos pasando Y pues hasta ahorita ¿Verdad? Gracias a Dios Estamos Bien Toda mi familia Unos Mis hermanos Han estado Pues ya les llegó Es la enfermedad ¿Verdad? Pero Pues gracias a Dios ¿Verdad? Y pues también Dale gracias a Dios Porque Pues nos ha permitido Un año más Llegar Con las circunstancias Que sean ¿Verdad? Porque No es fácil Todo lo que hemos vivido Este 2020 Y pues gracias Por mi matrimonio También ¿Verdad? Porque vamos a cumplir 25 años Como decía la hermana Oh wow Yo este diciembre Y pues ¿Por qué más Darle gracias Por todo Hermana Por todo Cada día Levantarnos Y darle gracias A Dios ¿Cuántas Personas De tu familia Enfermaron De COVID? Ah Tres Bueno Creo que mi cuñado También fue Un juego Cuatro ¿Están bien ¿Están bien Ahora? Hasta ahorita Gracias a Dios Están bien Y Una tía Bueno Ella por parte De mi mamá También Una tía Una hija Murió Y una hija Sí Ella sí Sobrevivió Varia de mi familia Pero gracias a Dios ¿Verdad? Aquí estamos Pidiendo Y orando Por nuestras Por todo el mundo Entero Por nuestra comunidad Le quiero pedir oración Ahorita ¿Verdad? Aquí en Lequeiro Nuestro padre Está ahorita Enfermito Padre Riga ¿También De COVID? También Del COVID Ay Sí Es cierto Los sacerdotes Enfermitos Pero Ahí sirviendo Demos gracias A Dios Porque los ha puesto En nuestro camino Y aquellos Que están Enfermitos Que Dios Nuestro Señor Los proteja Y valoren Lo que hace Un sacerdote Luego hay sacerdotes Que todo el tiempo Les damos gorro Y cuando están Enfermos Nadie se entera Sí Es cierto ¿Y tú ¿Qué has hecho Por tu sacerdote? Pues le mentiría Ahorita no he hecho nada Solamente orar Por él Bueno Estás haciendo Una Algo muy importante ¿Te gustaría No pasar Desapercibida Esta oportunidad Que nuestro Señor Te da Para servir? Sí Piénsalo Hijita Él Está enfermo De COVID Tú Tienes la experiencia De varias familias Que se han enfermado La mayoría Gracias a nuestro Señor Su providencia Se han logrado Recuperar Sí Gracias a Dios Una manera De agradecerle a Dios Sería Devolver algo Hacerlo con gratitud A lo mejor Para ellos Para ellos ¿Quién? ¿Te gustaría hacer eso? Sí ¿Podrías hacer eso? Te lo voy a agradecer Yo mucho Y cuando tú me hablaste Yo estaba pensando Que creo yo Que te viene a ti bien Este salmo Salmo 103 Versículo 2 Bendice alma Mía Al Señor Y no olvides Ninguno de sus beneficios Amén Es muy privilegiada Tienes tu familia Vas a estar de aniversario De bodas 25 años Tu familia enfermó La mayoría está bien No olvides Ninguno de sus beneficios Y para no olvidarlo Agradece a alguien En nombre de Cristo Lo que Él ha hecho por ti Amén Así es hermana Muchas gracias De que Mari Salmo 103 Me dijo Salmo 103 Versículo 2 Bendice alma Mía Al Señor No olvides Ninguno De sus beneficios Cuando le mandes La tarjeta Al Padre Me dices ¿Cuál fue tu experiencia? Pero me hablan En serio Porque luego Me dicen algo Les digo Me hablas Y ya 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 oraron por mí Y ya Hasta ahí quedó El asunto No No Absolutamente Que no Mamita María Nos enseña Ese gran compromiso Y quien dice Es más ahorita Que termine la llamada Les voy a A ver si encuentro Les voy a poner Ahí las siete devociones Los siete errores De esas falsas devociones A María Así que Como uno de ellos Es no ser Constantes No ser Constantes Es un gravísimo Error Bien Marichula Un abrazo Para ti Muchas gracias Igual para usted Saludos Para todos Muchas gracias Dios bendiga A su organización Y su A todo su equipo Y muchas gracias Porque cada día Aprendemos de usted Mucho Nuestro Yo lo escucho Nada más El martes Y el jueves Y pues en el La aplicación Si la Si la miro Todos La escucho Todos los días Busca mi nombre O Virgen de Guadalupe Catholic Media En Facebook Está Todos los días Estoy haciendo algo Ahorita Antes de venir al programa Ya había yo mandado Grabado el siguiente día Del tratado De Luis de Monforra Ahorita Saliendo del programa Voy a grabar El segundo día Del Adviento Con Santa Faustina Todos los días Estoy haciendo algo Y es para ti No lo pierdas Un abrazo Hija Buenas Adiós 83388 Ya está desocupada La línea De pronto se ocuparon Pero ya está desocupada O el texto 83388 3009 83388 3009 Envía textos Todo este material Es para ti ¿De qué serviría Levantarme 3, 4 de la mañana Para que me dé tiempo De grabar Y quedármelo yo Sería absurdo Totalmente absurdo No tiene ningún sentido Quiero pensar Que al menos Las semillas Están quedando En el camino Lo demás Se encarga Nuestro Señor Pero el Señor Pero el Señor Necesita Cada semilla Es como La mano Que toca La puerta Tu puerta Ahí están Las semillas Ahora falta Que tú Las quieras Recibir Hola Buenos días Hola Buenos días Gloria ¿Cómo está? Ah Imagínate Té con un pedacito De polvorón De naranja Que me acaba De traer Adrián Es más Gracias por llamarme Porque me permite Darle otra mordida Con permiso Si la escuché Grito Que está comiendo Su polvorón Por cada Por cada Llamada Una mordida Me va a hacer falta Más polvorones Y ya los estoy viendo Ya sé dónde Los tiene guardados Bueno ¿Cómo te llamas? Qué bueno Pues Gloria Yo quería Pues agradecerle A mi Padre Dios Por las muchas bendiciones Que nos da Yo sé que nos ha puesto Pruebas duras Vamos a decir la vida Pero gracias a Dios Hemos sentido Su presencia Yo y toda mi familia Escuché a la hermanita Que acaba de decir Verdad Que Tuvo familiares Que enfermaron De COVID Yo también Mi padre Enfermó de COVID La familia De mi hermana Su esposo Sus niños Y una cuñada mía Que mi padre Gracias a mi Padre Dios Que está con nosotros Él se puso muy malito Tanto él Como mi cuñada Pero gracias a Dios Ellos están con nosotros Quiero agradecerle a Dios Por mi familia Por mis hijos Por mí Por mi esposo Yo ahora Días atrás Estaba muy preocupada Por un mamograma Que me iban a hacer Del cual yo tenía Mucho miedo Porque me he sentido mal Pero gracias a Dios Los resultados salieron bien Le doy gracias a Dios Porque estuvo conmigo Y ya en verdad Hasta el sueño Se me iba Gloria De miedo De como me he sentido Pero gracias a Dios Estoy bien Y pues también Quiero agradecerle a Dios Por el trabajo Gloria Porque ahorita Que no podía caminar Gracias a mi Padre Dios Ella está empezando A caminar Gloria Y le doy gracias A todos los que hicieron Oración por ella Y que sigan orando Por favor Porque ha sido duro Para ella Ella ya quiso entrar Como en depresión De estar llorando Por lo mismo De que su cuerpo No respondía Pero ya gracias a mi Padre Dios Ya su cuerpo Está volviendo a responder Y ojalá Que primeramente Dios Dios le mande Tu salud Guau Eso es maravilloso Sabes Pienso en ti Con el Salmo 100 Que dice Entren Por sus puertas Con acción De gracias Vengan A sus atrios Con himnos De alabanza Denle gracias Alaben su nombre Porque el Señor Es bueno Y su amor eterno Y su fidelidad Perdura para siempre ¿Te queda ese Salmo? Amén Sí ¿Te gusta? Se identifica contigo ¿Eso es lo que le dirías Al Señor? Sí, Gloria Porque Él es bueno Su amor perdura Para siempre Para siempre Amén Amén ¿Cómo me dijiste Que te llamas, hija? Estela De aquí Te da las cejas Estela Vamos haciendo una cosa Tengo una oración Que voy a poner Ahorita en pantalla Pero antes Antes de ponerla en pantalla Quiero que tú misma Con tus palabras Le des gracias a Dios Si me permites Rezamos un poquito Y cerramos la oración Con la oración de pantalla Para que demos tiempo A la gente A que se sume Para ver la oración Yo ahorita voy manejando Pero puedes decir Unas líneas Pero yo estoy aquí Con usted Si usted me hace el favor De 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 rezarla Y yo la Yo la voy siguiendo Ok Ok Pero antes de hacerlo Antes de hacerlo Quiero que tu corazón Fluya Un poquito Y así como me dijiste Yo le doy gracias a Dios Por esto y esto y esto Díselo en oración Señor Te doy gracias Hacemos la oración Te despido Y yo hago la oración De la pantalla ¿Lista Estela? Sí En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué le dices Al Señor Estelita? Señor Jesús Te damos gracias Por las tantas bendiciones Que nos has dado Gracias por tener A mi familia con bien Gracias porque nos has cuidado Y nos has protegido De todo mal Y de todo peligro Te doy gracias Señor Por el pan nuestro Que nos das día a día Gracias Señor Porque gracias a ti Te he conocido Y me he enamorado de ti Bendito seas Señor Jesús Amén Dile porque llegaste A mi vida Sí porque llegaste A mi vida Señor Muchas gracias por conocerte Y creo que esa vida Ha cambiado Gracias a Él Porque Él no te ha dejado Partir No te ha dejado Sola Tengo la impresión Que eso pasó Escucharte Aún nos falta Sí La experiencia De esa sanación Que nos da con el amor Sin embargo Sí Sí Estás en el camino Sí ¿Es así? Sí Sí es verdad Bien Gracias hijita Y contigo Empezando esta oración Vamos rezando Gracias Jesús Gracias por permitirnos Darnos esa gracia de fidelidad Gracias Señor Porque aquí estamos Gracias por ser nuestro alimento Gracias por quedarte con nosotros Gracias por tu fidelidad Gracias Jesús Te prometo esforzarme cuando tenga que cambiar Algún hábito egoísta Que te pueda lastimar Ven a mí amor mío y hablemos Toda herida pronto ha de sanar Te abriré mi corazón Mi vida y mis deseos Para recibir tu amor Ese amor que tanto anhelo Sé que un corazón abierto Se arriesga a ser herido Se arriesga a ser herido Más lo abro sin reservas Confiando en ti amor mío Nos esforzaremos juntos por el bien de nuestro amor Con un diálogo sincero Con un diálogo sincero Con un diálogo sincero que ilumine nuestra vida Con un corazón abierto que se ofrezca sin medida Con un diálogo sincero que se ofrezca sin medida Con un diálogo sincero que se ofrezca sin medida Nos esforzaremos para ser mejor No me quiero ir sin dejarte Yo creo que mañana voy a hablar de este tema Nada más voy a dar Los siete falsas devociones a Mamita María Los nombres Los críticos, estrupulosos Las devociones exteriores Los presuntuosos Los inconstantes Los hipócritas Y los interesados Hay siete Están en mi página hoy Pero yo he ido adelantando No necesariamente quiere decir que ya vas en el día 19 Yo he ido adelantando Porque me ayuda en la organización de todas las grabaciones Y quiero estar segura de que ese día no te falte la reflexión Por el tema de la formación Pero después de este tema El siguiente segmento es la verdadera devoción El verdadero culto ¿Cuánto nos falta aprender? Por agradecimiento Por lo menos Esforzarnos a saber más Y clarificar nuestras ideas Hace poco Yo hablaba en relación al evangelio de San Lucas Cuando Habla que mi casa no es Es casa de oración Y ustedes le han hecho una cueva de ladrones ¿Recuerdan ese momento? Y el punto clave De ese pasaje En lo que lo reflexioné Fue en el hecho de permitirnos dentro de casa Tantas ofensas Necesitamos aprender hermanos Bien Vámonos entonces con la oración La vamos a poner en pantalla Y la vamos a hacer todos juntos El jueves no tengo programa ¿Qué es este programa? ¿Lo repetimos el jueves? Bien Si ustedes me permiten también Voy a descansar entre comillas Porque hay mucho que grabar Y eso me emociona Sabiendo que cada grabación Cada palabra puede significar Un alma para Cristo Ahí está Ahí va a aparecer La oración de acción de gracias Vamos a hacerla desde este momento Y si te gustaría tenerla Está ahí en la página Y ahí va a permanecer Y en nuestra página BGR 1380 O en la aplicación En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dios nuestro protector Dios nuestra esperanza Volteamos hacia ti en tiempos difíciles En tiempos de dificultades Gracias Pero en las batallas Y en los temores Muy seguido Nos olvidamos De agradecerte Por la gracia Que nos has dado Para sobrellevar Las dificultades Por las innumerables Desconocidas Bendiciones Gracias Por despertar con nosotros Y darnos la vida Gracias Por la salud Y los alimentos Que pocas veces Agradecemos Te damos Gracias Por todas las noches Que pasamos con miedo Pero por tu gracia Vimos mañana Llenas de esperanza Te damos gracias Por todas las alegrías Durante este año Los momentos Cuando la luz alumbró A través de la oscuridad Te damos gracias Señor No nos abandones ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi pequeñez no puede contener La inmensidad de tu gloria Y poder ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi corazón quebrantado En mi razón detraudado Cada sendero que busco Me pierde aún más Estoy sin salida En la oscuridad Solo un milagro Me ha de levantar Estoy sediento De tu manantial Estoy muriendo Tú me puedes salvar ¿Cómo pedirte que vengas a mí? ¿Cómo invitarte a que mores en mí? ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Mi pequeñez no puede contener La inmensidad de tu gloria Y poder ¿Dónde estás Señor? Dime dónde estás Señor Estarás esperando Encontrarme vacío Aquí estás siempre Y yo lo sé Aquí estás siempre Porque me concedes la gracia Para permanecer Aquí estás siempre Porque me inspiras Me empujas Me alimentas Me fortaleces Aquí estás siempre Porque me levanto Cada mañana Aquí estás siempre Porque tengo La capacidad de amar Aquí estás Señor Porque puedo caminar Porque puedo ver Porque puedo hablar Aquí estás Señor Porque me permites Conocerte Seguro Aquí estás Señor Porque tengo fe Aquí estás Señor Porque puedo servir Aquí estás Señor Porque puedo saludar A alguien Aquí estás Señor Porque tengo salud Aquí estás Señor Porque no me ha faltado El pan Aquí estás Señor Porque hay un techo Hay un trabajo Hay un amigo Aquí estás Señor En mil detalles De mi vida Aquí estoy Señor Amén Ah verdad Bueno me dice aquí Mi amiga Ah por cierto Pongamos en oración A Valeria Hija de mi amiguita Leti Martínez Que está un poquito triste Un amiguito de la escuela Falleció Así que por favor Pongan su oración a ella Isabel ¿Tiene la línea De el link De San Luis Monfort? Sí, sí Por favor Está en Facebook Caminando con María Mándeme texto 833-88-3009 Como ven A mí me toca el teléfono hoy Mándeme texto Busquen Virgen de Guadalupe Catoli Media O Gloria Coronado Mándeme inbox Y yo les mando Todos los enlaces Se llevan 15 minutos Escucharlo Van en el carro Lo escuchan Pero van Teniendo algo Para precisamente Encontrar al Señor En tus días Y poder decirle Aquí estoy Señor 833-88-3009 Este sábado Los que hicieron misericordinas Vamos a tener una oración Nos van a hacer una oración Y seguimos Con nuestras misiones Y por cierto Quiero agradecer A Carlita Quiñones No me acuerdo Cómo se llama La empresa Me abrió Una página Como apoyo A esta fundación Si tú estás buscando Regalitos Para diciembre De artículos De cocina Diferentes Costos Yo en la mañana Estaba viendo El catálogo Por favor Hazlo Mándame texto Te mando el enlace Porque Y el 30 de noviembre Va a venir Para enseñarnos A cocinar Ahí Va a ser también Para apoyo A esta fundación Así que Mil Mil Gracias Mil Gracias Todo lo que se pueda También en apoyo Lo necesitamos De verdad Lo necesitamos Y ahorita vamos a donar ropa De la ropa Que ustedes nos han donado Precisamente mañana Vamos a clasificar Un poco Para entregar Algunos sitios Y vamos a visitar Sirojón Santa Cecilia Y muchas gracias Por que nos permitieron Ir a servir En San Timotí Bueno 833 888 3009 Saludo a mis amiguitos Sandrita ¿Cómo estás? Evita Evita Hola Te voy a mandar el link Porque sé que a ti te gusta La formación Evita Carrillo Buenos días Y Eva Ya está Ceci Haciendo los grupos presenciales También Y por sume Creo que el 30 de noviembre Es entre mujeres Para que reflexionen Y oren Lalis ¿Cómo estás? Marta Arredondo Buenos días Sandra Rodríguez Le doy gracias a Dios Por ti Evita Carrillo Le doy gracias a Dios Por ti Celita Le doy gracias a Dios Por ti Juanita Ríos Albert Cabral Lupe Román Yolanda Castillo Dice Virgen Santísima Ruega Por su suegra De Lalis Sánchez Y todos los enfermos De diferentes enfermedades Lalis ¿Qué tiene tu suegra? A ver Dime Lalis Oración Ah Aquí está Por todas las peticiones Pongo a la mamá De mi esposo Que se encuentra Con el virus Wow Tus cuñados Estuvieron enfermos Muchas gracias Por su apoyo En unirnos En oración Dios le multiplique Lalis Ofrecemos nuestra oración Con muchísimo gusto Por la mamá De Arturo Claro que sí Holguita Hola ¿Cómo estás? Holguita Dios te bendiga Holguita Nos está ayudando También Mujeres de fe Y hombres de fe Si estás en mi corazón Estás en mi oración 833-88-30-09 Te mando todos los enlaces Que necesites Este jueves Digamos unos a otros Gracias Feliz noche Feliz día De Acción de Gracias Gracias